No condenemos al mafragio, lo viví, ¿verdad? Como es fue él, no es como hoy, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarle de caricias todas nuevas. Me morirían en mis manos si te fueras Espera, aún me quedan en mis manos primaveras No condenemos al mafragio, lo viví, ¿verdad? Como es fue él, no es como hoy, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarle de caricias todas nuevas. Me morirían en mis manos si te fueras Espera, aún me quedan en mis manos si te fueras Espera, aún me quedan en mis manos No condenemos al mafragio, lo viví, ¿verdad? 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 No condenemos al mafragio, lo viví, yo選o ese amor y yo te 49. Espera, aún me quedan en mis manoschsdsdsdsdsdsdsdsddsdsdsdsdsdsdsd camera Para llevarme mi felicidad Espera un poco, un poquito más Memoria, memoria, memoria Si te va Gracias